La victoria frente a Fortaleza tiene motivado al plantel Motilón, que sueña con obtener otros tres puntos cuando visite a Bogotá Fútbol Club, este jueves a las 6 de la tarde, nuevamente en el Estadio de Techo. El volante argentino Cristian Álvarez analiza el presente del equipo. Sí, la verdad que todos los partidos son difíciles, creo que ningún partido va a ser fácil, ni tampoco lo vamos a tomar así. Sabemos que es un equipo que se repliega bien, que corre mucho durante todo el partido, ya tuvimos la oportunidad de enfrentarlos. Y es un equipo que por ahí es un poco desordenado, así que nosotros intentaremos hacer lo nuestro, intentaremos jugar bien al fútbol, que es lo que el profe quiere. Y quedarnos con los tres puntos, que es lo más importante. Esta será la quinta ocasión en que los dos equipos se enfrenten. La última vez ocurrió el pasado 15 de marzo con victoria rojinegra 1-0, esto por Copa Águila. Las estadísticas favorecen al Cúcuta, con tres victorias a favor y dos empates. Juan Andrés Balanta y la importancia de una victoria frente al cuadro capitalino. Bueno, sí, por ahí sabemos que Bogotá es un buen rival, por ahí ya tuvimos la posibilidad de enfrentarlo. Aquel día hicimos las cosas muy bien, bueno, esperemos a que mañana también, con la confianza que adquirió el grupo con el resultado inmediatamente anterior, podamos sacar un gran resultado, posiblemente los tres puntos y así meternos en el grupo de los ocho. Luego de este encuentro, Cúcuta recibirá a Valledupar, luego visitará a Tigres por Copa y después viajará a Popayán para terminar con la maratón de cinco juegos en tan solo 12 días. Estamos locos, locos, locos por el rojineo, estamos locos, locos, locos por el de campeón, estamos locos, locos.